Conmigo Chito fuera del jean Ella sabe que es una fashion killer Todos los días en el gym Ese booty cada vez más belga Ese booty cada vez más belga Yo que tengo ganas Tú me has visto antes Esto es sencillo Quiero verte conmigo Sé que estás bellaca No sé si lo aguante De los días Que te quedes conmigo Sube temperatura Dice que quiere contacto Quiere que la suerte se ejecuta Mami es alto, yo nunca me retracto Nena what the fuck Quiere que le dé impacto Yo cometo el acto bellaco Y que chimba Tú me chinga Hágale vuestros Vete como chiringa Y si te pasa Tú pa' casa Y te lo doy Te lo doy No te me rindas Baby, baby Me gusta el acta Y te lo doy Solo, y mi Esther Fan ¡Suscríbete al canal!